¡Wikki Zuuu! ¿Qué vieron, Scootbots? No saben lo que vieron. Lo siento. Así que... olvídenlo. No importa. Uno, no abriremos la caja. Dos, debemos llevarla directo con mi padre. Tres, no nos detendremos para divertirnos. A menos que sea una broma increíble o algo así. O no nos detendremos para nada. ¿Sí? ¡Eso dije! ¡Pero cuánta diversión! ¡Ay, no! ¡Me distraje por la diversión! ¡Se supone que no haría eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No le pasó nada, ¿o sí? Creo que está bien. ¡Wow! Definitivamente no me distraeré otra vez con nada divertido. ¡Ay! ¡Yo no hice eso! Lo que sea que hay en la caja, creo que se despertó. ¡Ay, está bien! ¡Creo que ya se detuvo! ¡Wow! No sé qué hay ahí dentro, pero en serio quiero uno de esos. ¡Ah! Debemos llevársela a mi papá, pero podemos abrirla un poco. No creo que esté bien eso. ¡Ay! Tienes razón, DJ. Le hice una promesa a mi papá. ¡Wow! ¡Oh! Y voy a cumplir mi promesa, sin importar qué tan difícil sea. ¡No! ¡Ay, no! Pero ahora mismo es muy difícil. ¡Uy! ¿Qué eres tú? ¡Wow! ¡Oh! Amigos motociclistas, ¡a rodar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se está alejando! ¡Ya vamos por ti! ¡Andando! ¡Va, Rumi! No voy a limpiar esto. ¡Voy a comérmelo! ¡Siga en esta caja! ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Hay que rodearla! ¡Hay que rodearla! ¡Barrú! ¡Lo que sea que sea esta cosa es veloz! ¡Pero no tanto como yo! ¡Lo tengo! ¿Lo atrapamos? ¡Ah, no lo veo! ¡Nadie lo ve! ¡Por eso es invisible! ¡No! ¡Es porque se escapó! ¡Scutio tiene razón! ¡No hay nada ahí! ¡Oh, no! ¡Regresó a la cazaclub! ¡Oh, sí! ¡Cuidado, Muffler Kronk! ¡Ricky Zoom tiene el poder! ¡Oh, Lup! ¡Oh, Lup! ¿Tu vara transversal es de metal? ¡Supongo que sí! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡La ranta va a ser divertida! ¡Pero esto es diversión magnética! ¡No solo es diversión, Lup! ¡Es ciencia! ¡Necesitamos probar todos los controles! ¡Ahora, ¿qué hace este? ¡Lo siento, Lup! ¡Haz que la ciencia vaya más rápido! ¡Quiero intentarlo! ¡Yo también quiero presionar los botones! ¡Pero no puedo alcanzar los botones! ¡Voy a apretar este, este o este! ¡Y este, este! ¡Ja, ja, ja! ¡Veamos qué pasa con este otro! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo? ¿Es un ruido bueno? ¿O un ruido malo? ¡Ay, es la ciencia que hace ruidos raros! ¡Oh! 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 ¿De dónde salió eso? ¡Esos vinieron de por allá! ¡El imán debió haber cambiado su poder de atracción a súper fuerte! ¡Ugh! ¡Parece que presioné este botón! ¡Ugh! ¡Está atorado! ¡Pero no regresa a su lugar! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! No, les digo que solo está fingiendo estar dormida. Me pregunto, ¿cuál es su nombre de super heroína? ¿Mega maestra? ¿Super maestra? Uf, te atraparé con mi rayo láser. La maestra Pykely no tiene un rayo láser. ¡Maestra Pykely! Te atraparé. Ya verás si no. No es una super heroína. Está conduciendo dormida. ¿Qué es eso? Motocicleta sonámbula. Duerme mientras conduce. Sigo diciendo que es una super heroína. Es una super heroína que duerme en motocicletas. No creo que ella sepa lo que está haciendo. Y esto dice que no debemos despertarla. Podría asustarse. Está bien, pero debemos asegurarnos de que no se lastime. No creo que logre dar el salto. ¡Tenemos que hacerlo! ¡Sí! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Oh, no! ¡Está conduciendo dormida hacia la montaña rusa! ¡Yo llegué primero! ¡Ay, sí! ¡Después de mí! Acérquense, niños. Estas motocicletas enloquecidas. Pasen, pasen. Ocupen su lugar. Me complace informarles que he elegido a mi nuevo ayudante para cruzar la calle. No fue fácil. Ambos lo hicieron muy bien en las pruebas. Pero uno de los dos lo hizo mejor, ¿no es cierto? Su nombre empieza con... ¡Lup! ¡Shh! ¡Déjala terminar! Por favor, denle un aplauso al nuevo ayudante para cruzar la calle. ¡Lup! ¡Sí! ¿Qué? ¡Vamos, Lup! ¡Arriba, Lup! ¡Uh-hú! ¡Ja, ja, ja! Desde mañana, el paso peatonal será Lupedo. ¡Uh-hú! ¡Sí! ¿Cómo pasó esto? ¡Yo fui mucho más veloz! Lo siento, Ricky. Pero el trabajo de un ayudante para cruzar la calle no es solo ser veloz. Es cruzar de forma segura. Tal vez puedas intentarlo la próxima vez. ¡Oh! Hubiera sido un gran ayudante para cruzar la calle. Pero Lup también lo será, ¿no es cierto? ¡Ah! Mi querido ayudante, Lup. De hecho, creo que Lup está haciendo un buen trabajo. Mira cómo ayuda a la señora Bikli. ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay alguna posibilidad de que estés un poco celoso? ¿Celoso? ¿Crees que estoy celoso? Sí. Mucho. Y mucho. Bueno, un poco. ¿Aquí vienen? ¡El cruce a la hora del tráfico! ¡Wow! ¡Oye, Lup! ¿Qué están haciendo aquí? Te estamos buscando. Pero... Te vas a perder, Astil. Sube, Lup. ¡Vamos a la acrobacia! ¡Estamos aquí! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Pueden creer que hizo eso? ¡Es lo mejor que he visto! ¡Still Awesome es una leyenda! ¡Wow! ¡Sí! 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 Bueno, nos lo perdimos. ¡Sí! 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 ¡No puedo regresar a Maxwell para que te arreglen! ¡Ups! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, niños! ¡Oh! ¡Steel Awesome! ¡Ah! Así me dicen. Pero a veces me dicen, el asombroso Steel Awesome. Pero no tienes que serlo. ¡Oh! ¡Soy tu más grande fan! ¡Sí! ¡Yo también! Eres increíble. Oye, gracias. Ahora regreso. ¿Les gustó el espectáculo? Para ser honestos... No lo vimos. Se pinchó mi neumático. Sí, muy impresionante, ¿no es cierto? Tal vez el mejor, pero ese final necesita algo. De todos modos, los veo después. ¡Espera un minuto! ¡Uy! ¿No? Oye, hazlo otra vez, niño. ¿Quieres decir esto? Sí. ¡Eso es! Ese es el final que estaba buscando. Tengo que intentarlo. ¿Quieren ver? ¡Ahí está! ¡Uf Hill Avenue! ¡Esa es la subida más difícil! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡El último es la bujía más oxidada! ¡Vamos! Puedo hacerlo. Solo es una pequeña montaña. ¡Sí! ¡Los veo después, carburadores! ¡Vamos, Ricky! ¡No está tan mal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos, neumáticos! ¡Solo un poco más! ¡Oh! ¡Esto es un problema! ¡Está bien! Solo voy a seguir avanzando sin moverme hacia el otro lado. ¡Cuidado! ¡Ayudemos a Ricky! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Son tus neumáticos nuevos? ¿No son lo suficientemente increíbles? Sobre el cambio de llantas... Creo que nunca fui a hacérmelo. ¡Estos son mis neumáticos viejos! ¿Qué? Pero eso es aún menos increíble de lo que dije. ¡Oh! No creo poder hacer ese giro. Loop, BJ, ¿pueden ponerse a ambos lados de mí? ¡Scutio! ¡Revise el camino más adelante! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Todo limpio! Ok. Aquí vamos. Uno, dos... ¡Gírenme! ¡Wow! Loop, tu padre se atoró en un bache en su ruta del correo. Sí, a él siempre le pasa. ¿Podemos ir? ¡Por favor! Sería una gran escena de rescate para nuestra película. Muy bien. Pero asegúrense de estar fuera de la zona de rescate. No queremos tener que sacarlos del bache también. ¡A toda velocidad! ¡Nuestra película va a ser increíble! ¡Zoomtástico! ¡Sí! ¡Papá! ¿Qué puedo decir? Es la maldición de la familia Joupla. Simplemente, no vemos los baches. Hasta que ya estamos ahí. Tranquilo, te ayudaremos. ¡Sí! ¡Vamos a sacarte de ahí rápido! No me sorprende por qué se cayó. Está todo lleno de aceite aquí. ¡Wow! Aquí va otra vez. ¡Wow! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo ayudar? Ricky, puedes esperar allá con tus amigos. Tenemos todo bajo control. Quedarme fuera de camino. ¡Qué gran estrella de cine soy! ¡Ah! Aquí vamos. Gracias, Hank. Gracias, Helen. Fue más rápido que la última vez. ¡Oh! Probablemente ese es Blip. Ese chico no se despega de su viejo. Espero haberlos ayudado. Nos vemos en casa, chicos. ¿Pero qué camino es ese? Ah, pensé que sabías. Pero tú dijiste que había una emergencia. Ah, pensé que tú habías dicho que había una emergencia. ¡Esperen un momento! ¡Todo mundo alto! ¿Ah? Dije que todo mundo alto. Significa que yo también. ¡Oh! ¡Código 99! ¡El oficial no puede detenerse! ¡Oh, oh! ¡Código 99! ¿Tienes un código para esto? ¿Esto pasa a menudo? Hay un código para todo. ¿Qué harías, Steel Awesome? Eso es fácil. Lo detendría con su campo de gravedad. Muestra un camino de gravedad invisible que puede detener cualquier cosa. ¡Hazlo, Ricky! ¡Cierto! ¿Qué pasa si no tengo gravedad? Esperaba que sí tuvieras. Creo que vamos a necesitar ayuda. ¡Código 99! ¡Ricky! ¿Qué está pasando? Dame tu tableta para llamar a mi papá. ¡Rápido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay una emergencia! ¡El oficial Bunker te necesita! ¡Es un código 99! ¡Ah! ¡Voy en camino! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, Ricky! ¡El oficial Bunker te necesita! ¡Oh! 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 Código 99... ¡Hola, papá! ¡Chillón Osum! ¡Stil Osum al rescate! ¡Nunca pasará sobre mí, Stil Osum! ¡Yo soy el villano! ¡No contabas con mi motocicleta ninja de torbellino neumático! ¡Tu torbellino neumático es demasiado fuerte! ¡Por algún motivo me han vencido! ¡Estoy bien! ¡Guau! ¡Ah! ¡No! ¡Tut! ¡Tut! ¡Guau! ¡Ahora sí estoy en defensa! ¡Ayúdame, Ricky! ¡Tut! ¡Es hora de hacer zoom en serio! ¡Revisión numerosidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Sujétate! ¡Apresónate, Ricky! ¡Detengo, Tut! ¡Aquí vamos! ¡Sujítate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Has hecho, Stil Osum! Eres el mejor, Ricky! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Stil Osum lo hizo! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Ayuda! ¡Steel, por favor, ayúdame! ¡Muffler, retrocede! ¡Pero estoy asustado, Steel! ¡Tengo miedo! ¡Sí, claro que puedes, Muffler! ¡Con mi controlador de Steel Lawson para ayudarte! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Retrocede, Muffler! ¡Retrocede! ¡Retrocediendo! Mi controlador de Steel Lawson está funcionando como un amuleto. Está haciendo que Muffler haga exactamente lo que yo le ordene. Gracias, Steel Lawson. Te prometo que mis días de motocicleta malvada terminaron. ¡Qué increíble! Ricky, ¿qué estás haciendo? Ya sabes, estoy intentando uno de los saltos de Steel. Una especie de truco. ¿Cómo Steel Lawson puedo jugar? ¡Puedo hacer eso! ¿Cómo no viste eso? No tan mal, Toot. Vengan, niños. Es hora de irnos. Vamos a jugar a Steel Lawson con tus amigos. No tan rápido, Muffler. Sí, ¿no deberías ir a casa con mamá y papá? Mis amigos y yo vamos a hacer cosas geniales de motocicletas. ¿Cosas geniales de motocicletas? Vamos, Toot. Deja que tu hermano esté con sus amigos. Puedes jugar con él más tarde. Gracias, mamá. Tengo que acelerar. Ricky, pásame la pizza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya casi terminas. Solo necesitas ir... Está cruzando el pueblo. Y no creo que las autopistas funcionen ahora. ¿Fuera de la autopista? ¡Es el camino más rápido! Eres una motocicleta de motocross, Blip. Puedes hacerlo mientras duermes. Recuerda lo que te dijo tu padre. Deja que los neumáticos vuelen y que las pizzas se balancen solas. ¡Lindas pizzas! ¡Buenas pizzas! No hay motivo para que se caigan. ¡Oh! 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 ¡Las tengo! Espera. ¡No! Entre más veces lo hagas, mejor serás. ¡Tú puedes, Blip! ¡Lo estoy logrando! ¿Puedes verme, Ricky? ¡Lo estoy haciendo! ¡Yeehá! ¿Qué es eso? ¡77F, poste ligeramente doblado! ¡Scutio! ¡Muéstrame el capítulo 7 de Justicia en dos ruedas! ¡Entendido! Creo que es el escondite secreto de Moffler, Kronk. ¡Oficial Funker! ¿Qué es ese lugar? Ah, solo es una cochera abandonada. ¿No debemos revisar? Ese es un código cero, Ricky. Todo está bien. Nadie la ha usado en muchos años. Creo que voy a tener que ir a ver. ¡Oye! ¡Esas huellas se ven frescas! ¡Oficial Funker! Si nadie lo ha usado en años, ¿por qué hay huellas frescas? Y he observado algo de movimiento en el interior. Seguro debe ser Moffler, Kronk. Puede que sí sea algo. ¡Sí! ¡Un plan malvado! ¿Podemos detenerlo, por favor? No, por el momento no vamos a detener ningún plan malvado. ¡No! ¡Hay reglas! Iré a revisar. ¡Fantástico! Y creo que necesitarás refuerzos. Detente ahí, Ricky. Te llamaré si te necesito. ¡Ah! ¡Ah! Algo no se ve bien. Es demasiado fácil. Así como... ¡Una trampa! Ricky, el oficial Funker sabe lo que está haciendo. Él va a estar... ¡Controlado mentalmente! Todos decían, no necesitamos una luz roja en la cámara del dron, Scootio. Pero yo les dije, necesitamos una luz roja. ¿Cuánta razón tenía? Está bien. Solo ve directo a la estatua. ¿Estás segura de esto? Es tu única oportunidad de dar vuelta. ¡Oh! ¡Me detuve! ¡Y aquí voy otra vez! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora vas hacia el otro lado. ¡Es perfecto! ¡Ahí está el lugar de la construcción! ¡A toda velocidad! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Oh! ¡Hola niños! ¿Han visto a Riki? ¡Oh, ya casi llegó! Ya casi llego. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Esto es divertido! ¡Ya casi llego! ¡Sí! ¿Estás seguro de que estás bien, Rikid? Te notas un poco extraño. Solo estoy haciendo lo que Dasher hace. ¿Por qué? Digo, Dasher es increíble y todo, pero... ¡Wow! 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 ¡Estoy bien! ¡Mira esto, Dasher! ¡Soy muy buena con el fútbol de motocicletas! ¡Ah! ¡Pueden dejar de mirarme ahora! ¡Yo lo arreglo, Toot! ¡No! ¡Dasher! ¡Mantengan sus motores, pequeñas motocicletas! ¡Gracias, Dasher! ¡Oh! Ricky, creo que Dasher tiene problemas allá arriba. ¡Dasher! ¿Qué pasa? ¡No encuentro la forma de bajar de aquí! ¡Creo que acabo de descubrir que le tengo miedo a las alturas! ¡Yo me encargo! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Escalando el muro! ¡Oh! 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 No puedo hacerlo. Oigan, amigos, ¿alguna idea? ¡Bleah! ¡Sí, DJ! ¡Te arriba el edificio! ¿En serio? ¡No puedes hacerlo! ¡Oficial Bunker llamando a Hank y a Helen Zoom! ¡Tenemos una emergencia 397 en el Parque de Diversiones! ¡Es hora de rodar! ¿Vienes, Helen? Motocicleta Ambulancia, Helen Zoom reportándose a la acción. Solo desearía tener mi nueva rampa de rescate. Se suponía que debería llegar hoy. ¡Aquí está! Esto podría ser justo lo que el rescate necesita. Hank y Helen, mi nieto está atrapado en la cornisa. Ahora, de acuerdo a las regulaciones, la primera cosa que debemos hacer... ¡Rescatar a la motocicleta atrapada por todos los medios posibles! ¡Correcto! Buster Bunker, la próxima motocicleta de la justicia. Parece un trabajo para la nueva rampa. Justo eso estaba pensando. No es lo que esperaba. ¿Crees que estas son las herramientas de rescate nuevas? ¿La última herramienta de rescate tendría una estafa de estilo Zoom? Eso me sorprende un poco. ¿Te sorprende? Es el nuevo juguete de rescate de Ricky. Y se lo ganó con las cajas de cereal. ¿Podrás hacerlo funcionar, Hank? Tuve uno de esos cuando era pequeño. Tal vez recuerde cómo hacerlo. Yo era mucho más pequeño la última vez que lo usé. Retrocedan. ¡Despejen el camino! Como dije, yo era más pequeño la última vez que lo usé. ¿Podemos terminar el rescate ahora? Por supuesto. En cuanto descubra cómo hacer... Tres, oficial Bunker. ¿Puedo ayudar? Ay, no lo sé, Ricky. Es un código catorce. Oficial realmente atascado. Bueno, déjame pensar. ¿Eso sería un código cincuenta y cuatro o es un código cincuenta y seis? ¿Hay un código para Ricky al rescate? Revisión de velocidad. Spoiler listo. Visor listo. Equipos, ¡vamos! Gancho al rescate. ¡Ahora! ¡Gancho al rescate! ¡Hala! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¿Código catorce? No, es un trece. ¡Sigamos con el código doce! ¡Ya casi! ¡Código cero! ¡Oficial a cargo otra vez! ¡Listo! ¡Con eso lo resolveremos! ¿Ven? ¡Es una glorieta! ¡Gracias, Ricky! ¡Todos para uno y motos para todos, oficial Bunker! ¡Gracias, Ricky! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Libertad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, sí! ¡Con cuidado, joven motociclista! ¡No queremos más accidentes! Sí, esto está mucho mejor. Excelente trabajo, pequeña escuteó. Gracias, oficial Bunker. ¡Mamá! ¡Papá! Recibimos tu llamada de emergencia, oficial Bunker. Por lo general, las emergencias tienen... ¿Una emergencia? ¡Cancelen la emergencia, Hank y Helen! ¡Aquí vamos! Vamos, amigos. Hay que poner nuestras ruedas en marcha. ¡Lo sabía! Sabía que no era tan fuerte. ¡Sí lo eres! Solo debes seguir intentando. ¡No soy tan fuerte! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Ajú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Ah! DJ, ¿estás bien? Este ultra mega rayo no funciona como el de la historieta, ¿o sí? ¡Ah! Voy a intentarlo una vez más. ¡Mmm! ¡Ah! 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 Funciona como en la historieta! ¡Me dio superfuerza! ¿Qué? ¿Sólo es un modelo? ¡No importa! Mientras siga funcionando. ¡Dos campanadas! Debemos apurarnos, DJ. ¡Hay que llevar esta carroza al camino! ¡Ah! 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 ¡Oh! Estoy feliz de que ustedes funcionen sin señal. Por lo menos algo funciona. ¡Ah! ¡Depente! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Depente! ¿Qué pasa contigo? Aquí tampoco tengo señal del satélite. Supongo que voy a tener que revisarlo. ¿Con viento o sin él? ¡Ay! GPS, ¿cómo llego a Villa Parabrisa desde aquí? Estás en el desierto. Usa lentes. ¡Uy! Esto no funciona. Voy a tener que llegar a Villa Parabrisa yo sola. ¡Mira! Es la caja de controles. Por eso el satélite está descompuesto. No sé cómo arreglarlo. ¿Tú sí? Ni siquiera sé qué es. Tal vez te va a hacer chispas y humo. Oye, DJ. Sé que es aterrador. ¿Pero crees que puedas ayudarnos? ¡Te prometo que vas a estar bien! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¿Podemos dejar que siga así? Sí. De todos modos, ¿quién necesita un satélite? ¡Scutio! ¿Recuerdas? ¡Oh, sí! ¡Scutio! ¡Súbanme! ¡Súbanme! ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Ah, recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! Aquí es justo donde no está. ¡Loop! ¡No la vemos por ningún lado! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Ahora lo recuerdo! Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca. Justo debajo de una gran nube. ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! ¡Vamos! ¡Hay que seguir buscando! ¡De acuerdo! ¡Y aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¡Mmm! ¿Dónde están? ¡Yo no lo vi! ¡No hay señales de ella por ningún lado! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! ¡Mamá! ¿Papá? ¿Qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento. Siempre es buen día para grabar algo. ¿Ahora? ¡Tan pronto como terminamos de bajar nuestro equipo! El trabajo no espera para las motocicletas. Es lo que siempre he dicho. ¡Oh! ¡Scutio! ¡La cámara de Zoom puede ayudarnos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Vamos, Luke! ¡Puedes encontrarla! ¡Tal vez no tan grande! ¡Mi hermanita está allá arriba! ¡Debe estar asustada! ¡Por supuesto! ¡La línea de salida! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Puller listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Luke! ¡Ven conmigo! ¡Te necesito! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Pegas el balú! ¡Luxy, Boosters, vamos! ¡Zoop! ¡Wow! ¡La rampa es muy alta! ¡Alto! ¡Gracias, Loop! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Toot! ¡La rampa elevador! ¡Es una enorme rodada! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Y mamá dijo que debo obedecerte! ¡Y no lo hice! ¡Sí! ¡Es lo que iba a decir! ¡Y en serio, lo siento! ¡Y ya viste lo alto que está esto! ¡Tal vez debí dejar que te divirtieras un poco más! ¡Solo quería mantenerte! ¡Wow! ¡Esto es muy alto! ¡Farum! 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 ¡Creo que no puedo ver! ¡En tu marca! ¡Lista! ¡Farum! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Wow! ¿Viste? ¡Lo está logrando! ¡Es lo más rápido que lo ha hecho! ¡Ese rayo rojo es mi hermano mayor! ¡Oh, no! ¡Tornillos flojos! ¡Ricky! ¡Oh, no! ¡Estoy bien! ¡Estaba a punto de romper el récord! ¡Lo sé! ¡Mi sombrero salió volando! Lo hubiera logrado si no hubiera sido por ese tornillo suelto. ¡Buster! ¡Debí hacerte caso! ¡Y ajustar mis tornillos! ¿Buster? ¡Buster! 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 ¡Buster!... ¡Mira por donde vas! ¿Buster? No estoy segura que sea una medalla. Parece la tapa de una botella. Es un honor para mí darle esta medalla a uno de los más grandes héroes que este pueblo haya visto. Bueno, no sé si sea el más grande, pero por supuesto que sí. ¿Cómo es eso? Di valiente. Él también fue valiente. Lo cierto. El más grande y el más valiente. Pues supongo que sí fui valiente. Y vi que salvó mi balón del peligro. ¿Peligro? ¿En serio? El héroe que valientemente salvó el balón de mi nieto de cierto peligro, aparentemente. Sí. Sí, estaba en peligro. Definitivamente estaba en peligro. ¿Qué les puedo decir? Alguien tiene que ser el héroe. Y estoy feliz de ayudar. Ah, sí. Está bien. Está bien. Lo importante es que ahora soy un héroe. No quiero que me traten diferente a como lo hacían antes. Ah, está bien. No lo haremos. Pero déjenme ir al frente, ¿está bien? Retrocedan un poco. ¡Brum! Está bien. ¡Más lejos! ¡Bien! ¡Tal vez un poco más! ¡Hola, amigos motociclistas! Oye, Luke, ¿qué es eso? Oh, ¿esto? Solo es mi medalla. Hmm, parece la tapa de una botella. Oh, no, no. Esta es mi medalla por ser valiente. Ahora soy valiente. Está linda, supongo. Los veo luego. ¡Chut! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pondré todo esto en el contenedor. ¿Ah? Había un contenedor aquí. No creo que lo haya imaginado. No suelo imaginarme contenedores. ¡Maxwell! No pudo haber ido muy lejos. Llamémoslo a su radio. ¡Maxwell! ¡Adelante, Maxwell! ¡Adelante, Maxwell! Ricky, ¿eres tú? ¡Maxwell! No encontramos el contenedor de reciclaje. ¿Sabes en dónde está? Oh, sí. Sí, lo sé. Estoy ayudando a Jake con el reciclaje ahora mismo. ¿Cuándo volverás? Bueno, más tiempo. Voy. Ahora vuelvo. ¡Maxwell! ¿Estás ahí? ¡Maxwell! Parece que quiere que le ayudemos un poco más. ¡Saltando! ¡Voy! Oh, no sé si puedo trabajar más. Hasta mis Scoobbots están cansados. No hay problema. Ya no hay clientes. Podemos jugar a la pelota motorizada. Si alguien más viene, le diremos que tendrá que esperar a Maxwell. Pero, ¿qué pasa si hay algún tipo de desastre gigante? DJ, ¿qué podría causar un desastre gigante? ¡Fuera del camino! ¡Llevo unas tachuelas súper afiladas! ¡Oh! ¡Se me cayeron las tachuelas! ¡Era lo único que no tenía que hacer! ¡Pásamela! ¡Pásamela! ¡Lo tengo! ¡Pásamela a mí! ¡Va! ¡Luke! ¡Darnos una arreglada! Tienen que probar el nuevo líquido de frenos del que todos están hablando. ¡Escuche que es asombroso! ¡Vamos! No sabía que había tantos líquidos de frenos. No, mi líquido de frenos. Deberíamos regresar a nuestra cabina. ¡No! Quiero decir, en un minuto. Antes te encantaba este paseo, ¿recuerdas? DJ, vamos a rodar por los viejos tiempos. ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Casi tan bien como nuevo! ¡Ni siquiera es el mismo equipo! ¡Ay! ¡Un intento más! ¡Vamos! ¡Solo un par de veces más! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Vieron la cabina de tuercas de allá? ¡A todo el mundo le encantan las tuercas! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! ¡¿Qué pasa?! ¡Hay que mostrarle nuestro equipo a la maestra Bykly! ¡No! ¡Espera! Bien, entonces todo está bien. ¿Por qué no habría de estarlo? ¿O no? ¡Oye! ¿Qué le hicieron a mi mesa? ¡Está rota! ¡Oh, sí! ¡Es la mejor parte! ¡Ya no necesitas una cuerda! ¡Puedes volar con él! ¡Justo como Steel! Pero no quiero volar. Se supone que la cometa debe volar, no yo. Es así de sencillo. Mira, te mostraré. ¡Steel Awesome! ¡Listo para el lanzamiento! ¡Steel Awesome está listo para volar! ¡Oh! ¡Él dijo lo que Steel dice! Tooth, asegúrate de ver esto para que lo hagas en la escuela. ¡Steel Awesome, a volar! ¡Steel Awesome va a volar! ¡Rum! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Sigue a Steel! ¡Rum! ¡Guau! He hecho cosas impresionantes. ¡Pero esto es demasiado! ¿Acaso es Steel Awesome? ¡Sí, Awesome! ¿Qué hay de mi proyecto? ¡No te preocupes! ¡Regresaré pronto! ¡Rum! Creo que debería regresarle su proyecto a Tooth. ¡En un minuto más! ¡Sí! ¡Veamos! ¿Qué haría Steel en este momento? ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayuda! Él ayudaría. ¡Eso es lo que haría! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, ¡vamos!